Vamos a desdramatizar la situación porque es un jugador muy importante para nosotros. Yo cuando llegué a Cristal me encontré con dos jugadores por puestos muy competitivos y hoy de repente ya perdimos uno que es fundamental para nosotros. Lamentamos muchísimo la agresión porque el fútbol en sí pierde mucho. Pierde mucho la ausencia de Herrera en el fútbol peruano, la bandera por un par de semanas, calculo que no es la gravedad, entonces casi un mes. Cuando entonces pasan esas cosas, los afectados son los afectadores, el fútbol, en este caso particular quien le está hablando. Pero bueno, el plantel es competitivo, nosotros tenemos jugadores jóvenes que nos pueden acompañar en este pequeño proceso de siete partidos. La opción de Palacios va a ser la opción más cercana a cubrir el lugar de Herrera. Pero bueno, también tenemos a Pablo Gallardo que todavía no hemos podido trabajar con él en la semana porque está con el equipo de los Panamericanos. Y recién el día de mañana vamos a contar con él. Pero bueno, también tenemos otras opciones. Como siempre digo, tenemos un plantel competitivo. Y vamos a tratar de encontrar una solución rápida para suplantar esa cantidad de goles que Herrera nos tenía acostumbrado a todos los hinchas de Cristal. ¿Y hay posibilidad de traer a alguien, profe? Bueno, en cuanto a traer a alguien, seguramente no es el momento idóneo para charlarlo porque como usted bien dijo, el libro de pase está cerrado. Tampoco sabemos si el torneo bicentenario vamos a poder contar con los refuerzos. Yo creo que los refuerzos se van a poder incorporar para el torneo en clausura. Por lo tanto, tenemos un periodo largo para encontrar bien al jugador, para poder convencer a que entre al proyecto y también para seguir observando la línea de sucesión que nosotros como club nos habíamos plantado. Quedan siete partidos. En el partido de Copa Libertadores no hay muchas opciones porque hay una lista y hay que respetarla. Pero bueno, en el torneo local quedan seis partidos importantes y nosotros tenemos que tratar de hacer uso de todo lo que tengamos a nuestro alcance. Profe, ¿qué tal? Buen día. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuánto va a variar el esquema de Cristal, teniendo en cuenta que venían jugando con dos delanteros para ir, variando el tema de los extremos? A ti y a ti lo vemos muy cómodo en el último partido, jugando de diez. ¿Cuánto va a variar con la ausencia de Herrera? Bueno, como bien decís vos, nosotros en los últimos partidos hemos cambiado un poco el sistema. Un poco para presionar alto y para poder quitar la pelota al rival. Creo que en el primer tiempo lo hicimos muy bien con el universitario. En el segundo tiempo no era lo que habíamos planeado al principio, pero así todo merecimos ganar el partido. Pero más allá de eso, tenemos jugadores para jugar con tres delanteros o para jugar con dos. Ya Canchita González está trabajando muy bien. No está recuperado el 100%, pero está trabajando en lo que va de la semana en óptimas condiciones. Pacheco, que mañana en teoría debería regresar en buen estado de la selección. Está entrenando con nosotros Liza, que es un chico que debutó contra Sopucho. Mañana se va a incorporar Pablo Gallardo. Al Bomba Gómez lo estamos tratando de convencer de que es un buen jugador. Está trabajando día a día para ver si puede lograr todo lo que yo le pido. Y bueno, tenemos esos jugadores y tenemos que aprovechar la mayor cantidad de opciones posibles. Y no me quejo. Por supuesto que lamento lo de Herrera. Lamento la posibilidad de no contarlo por mucho tiempo. Son cosas del azar, son cosas de este juego, son cosas del deporte. Y lo que queremos ahora es que él se recupere bien. Le hemos dado todo nuestro apoyo. Para que... Para que... Para que...